Muy buenas noches, la más cordial bienvenida desde Inglés Corporativo, porque tu futuro comienza hoy. Les saluda como siempre su facilitador Boris Lemus en este interesante curso sobre marketing digital. Nuestros mejores deseos de que todos se encuentren bien, que esperemos de que no exista ninguna novedad negativa en sus trabajos, en su familia y en sus actividades cotidianas ante esta situación que estamos viviendo. Algunos recordatorios, pues ya nos lo hicieron saber a través de nuestro grupo de WhatsApp. El jueves es asueto, por lo tanto, perdón, no es que sea un asueto en sí, es una actividad dedicada para honrar la memoria de los santos difuntos, pero el viernes vamos a reponer nosotros la clase del jueves. Así que tome nota en su agenda. Yo sé que ahora que usted ya sabe planificar, ahora estas actividades usted no las deja así nomás. A ver si me acuerdo qué fue lo que me dijeron, sino que usted ya va tomando nota. La planificación estratégica no me voy a cansar de repetírselos, de invitarles y de motivarles a que sea una de las actividades a las cuales usted debe dedicarle un tiempo especial previo a que usted inicie las campañas, los diversos materiales que pretenda usted promocionar más adelante. Esto pues obviamente a nosotros nos sirve para poder ser exitosos, no más, sino para poder ser exitosos en los emprendimientos que nosotros vamos a desarrollar con nuestros productos, con nuestras marcas, con nuestros servicios, sean servicios profesionales o algún otro tipo de servicio que usted tiene en mente. Ayer conversábamos sobre la diferenciación, qué es lo que yo debo de explotar, cómo debo de generar contenidos que me alejen de todo ese montón de ovejitas blancas que andan allá afuera pastando. Algo que me haga la oveja negra, algo que me haga diferente para poder causar ese impacto en mi consumidor, en mi cliente, que me lleve directamente al éxito, a disparar mis ventas, a que mi nombre, que mi marca sea recordada. Entonces vamos a continuar con la diferenciación y algunas estrategias interesantes que nos pueden servir para que nosotros logremos esto que se oye tan fácil. Mira, hay que hacer las cosas diferente a los demás, pero por supuesto no es solamente decirlo, hay que trabajar mucho en nuestro intelecto, echar a andar nuestra creatividad. Por supuesto, la parte del análisis del mercado, sumamente importante, donde nosotros debemos de determinar con anticipación, quiénes son mis clientes, quiénes son mis posibles clientes también, para que nosotros podamos proyectar una campaña que pegue directo en el objetivo. Ven esa imagen, ¿sí? La diferenciación de productos tiene el objetivo, el objetivo de hacer que sus clientes perciban el producto de su empresa como único o superior a cualquier otro producto que pertenezca al mismo grupo. Y eso va a crear una sensación de valor. Yo le puse unas manzanitas, podría ponerle también una serie de vehículos, le podría poner diferentes marcas, diferentes estilos, podría ser un pick-up, podría ser un camioncito de 1.5 toneladas, podría ser un vehículo sedán de dos puertas, un vehículo sedán de cuatro puertas, un microbus, por mencionarles. Pero uno de ellos va a cumplir esas condiciones que quiere el cliente. Todos esos vehículos me sirven a mí para transportarme, para poder trasladar XYZ mercadería de un punto A a un punto B. Todos me pueden servir, pero hay uno que va a cumplir esas condiciones específicas, que va a generar esa sensación de valor, que es lo que lo convierte en algo superior. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Recordemos que allá afuera existe una gran variedad de productos, de servicios, todos ofrecen lo mismo. La parte de los precios pueden andar en una banda, y cuando me refiero a banda, que es un rango bastante cercano, en el cual no puede ser significativo o percibido para un grupo de clientes. Y cuando es así, ¿qué es lo que nosotros buscamos en esa marca o en ese producto? Algo que realmente se vea, se perciba, se sienta diferente a los demás, para poderme generar a mí como cliente, y que nosotros podamos inyectarle eso al cliente, como algo que realmente vale la pena o está diseñado para él o para ella. Hay una importante distinción que debe de hacerse entre las diferentes estrategias de diferenciación. Estos son estrategias. La diferenciación de productos puede estar sujeta a preferencias subjetivas u objetivas. Explico primero. La preferencia subjetiva tiene que ver con algo de no perceptible. Podría ser de acuerdo a una experiencia, podría ser de acuerdo a una emoción, pero que no es del todo tangible, como si nosotros hablásemos del amor. El amor es algo subjetivo. No lo podemos nosotros tocar, pero se materializa cuando ese amor lo podemos disfrutar de un producto, de un servicio, de una persona, por mencionar algunos aspectos. Pero también existen preferencias que son objetivas. Esas preferencias subjetivas sí son tangibles. O sea, sí las puedo tocar, sí las puedo percibir. Aquí vamos a hablar de dos categorías. La diferenciación horizontal y la diferenciación vertical. Presta atención a esto, a la diferenciación vertical. Estos productos y servicios dependen en gran medida del precio. Ah, ok. Los artículos diferenciados verticalmente tienen diferentes puntos de precio y oferta de calidad. Entonces, los verticales son tangibles. Los podemos notar nosotros en la parte de precio, oferta. Sí, la oferta no solamente relacionada al tema de la demanda, sino oferta en el sentido de que de repente hay alguna rebaja, es perceptible y yo puedo acceder a ese producto o servicio. La diferenciación horizontal. Este no se asocia con el precio, ni tampoco con la calidad, sino que está alineado normalmente a cómo se vende en el mercado. Aquí la preferencia personal del cliente. Preferencia personal del cliente. Quiere decir que aquí tiene que ver mucho la parte de la experiencia, pero también entran algunas otras experiencias, experiencias, preferencias relacionadas al empaque, embalaje, es decir, la forma como ésta está en su apariencia externa, la forma, el color o el sabor. Esto tiene mucho que ver con algo que es bien tangible. No solamente preferencias, sino también experiencias que han podido ser palpadas por el cliente. Para que las empresas, para que ustedes puedan implementar esta práctica con éxito, debe haber un factor distintivo claro sobre las ofertas de la empresa. Esta característica única también debe comunicarse, comunicarse claramente a los clientes potenciales a través de la voz de la marca, las tácticas de marketing y la comunicación visual y escrita. Ojo con esa parte, es decir, aquí no tenemos nosotros ningún tipo de misterios que andar tirándoles al mercado. Tiene que ser muy claro y transparente. Entonces, con toda esta información, veamos cuáles son esos enfoques de branding de producto. Ya que tocamos la parte de las emociones, hay un branding que es emocional. Aquí nosotros vamos a impactar sobre la emoción más que sobre la razón. Ya les ponía yo algunos ejemplos previamente a estos. cuando nosotros, algunas ocasiones, podemos lanzar algún tipo de comentario como yo me lo merezco, para eso trabajo tanto. Ay, no importa, yo me lo voy a comprar. Hay una emoción de por medio más que la parte racional. Miren, las necesidades, nosotros las podemos crear. Las necesidades, ya las habíamos mencionado previamente, que existen necesidades que son básicas, pero hay otras que nosotros las podemos generar. De hecho, le dejo yo la pregunta a usted. ¿Considera usted que cuando compra algo que puede exceder su presupuesto, es decir, algo que es un lujo, ¿usted realmente necesitaba comprarlo? Supongamos de que usted tiene que comprar un vehículo, ya que tocamos el tema vehículo. Hay una gran variedad de vehículos en el mercado, pero usted sueña con tener un BMW, usted sueña con tener un Mercedes Benz, usted sueña con tener un Audi, usted quiere tener un Land Rover. Le estoy poniendo marcas que no son tan comunes en el mercado, pero también usted esa necesidad la puede suplir con un Toyota, la puede suplir con un Hyundai, la puede suplir con un Kia, con un Nissan, cualquiera de las marcas que ya existen en el mercado. Usted necesita un vehículo, usted ve las diferentes opciones, pero hay algo ahí que está relacionado con esa parte emocional. Entonces, usted dice, ay, Dios mío, aquí me voy a enjaranar, dice, pero yo me lo voy a comprar, yo me lo merezco. Y viene usted y se compra, pudiendo optar por un vehículo de unos, estamos hablando de su posición, son casos hipotéticos. Usted tenía 25 mil dólares, con eso suficientes para comprarse un vehículo del año. Pero usted quiere una de las primeras marcas que yo le mencioné, y el valor, digamos, de un Mercedes Benz es de 60 mil dólares. Le faltan 40, o le faltan 25, le faltan 35, ay, no importa que me quede enjaranado, pero yo me lo voy a comprar. Estamos hablando hipotéticamente del branding emocional, ¿sí? Entonces, aquí hay una condición de emociones que van sobre la razón, porque usted sabe de que puede solventar su necesidad con otro de los vehículos, adaptándolo al presupuesto que usted ya tiene, pero usted tiene algo aspiracional, y quiere llegar a esa parte para satisfacer esa emoción. Y por ahí encontré yo una frase muy ad hoc a este tema, que dice así, el lujo es una necesidad cuando la necesidad se acaba. ¿Cómo es eso? El lujo es una necesidad cuando la necesidad se acaba. ¿Qué quiere decir esto? De repente yo tengo necesidades, pero gracias a mi trabajo, o digamos a un golpe de suerte, de repente yo me saqué la lotería, y me gané una buena cantidad de billetes, entonces cubro yo mis deudas, y digo, no, yo me voy a ir de aquí donde vivo, y me voy a comprar una casa allá. No voy a mencionar nombres para no hacerle propaganda a nadie, ni buena ni mala. Usted ya no tiene las mismas necesidades, entonces ahora ya va usted por cosas que son más lujosas. Entonces, ahí se acabó la necesidad. Ahora el lujo es una necesidad. Entonces, esta es la parte del branding emocional que nosotros debemos de trasladar a nuestros clientes, a nuestros futuros compradores. Tenemos la número dos, el branding minimalista. Las marcas que usan este tipo de branding perciben que su producto hable por sí mismo, sin extras. Pero, ¿cuántos productos existen en la actualidad que pueda hablar por sí mismo? Usted solamente ve una marca, y por supuesto que vamos a hablar de algunas marcas que ya tienen años de estar en el mercado. Podríamos hablar de marcas nacionales, pero me voy a referir yo a marcas extranjeras. Usted de repente ve el loguito de Nike y usted sabe que eso es calidad. No necesita que diga nada más. Solamente ese logo le indica a usted la calidad del producto y la satisfacción que éste le brinda. Por mencionar algunas de las marcas que son muy famosas. Ve usted ese pumita, ¿sí? Entonces usted dice, ¡ay, puma! No necesita tener ningún tipo de eslogan. De hecho, vea usted Nike, antes usaba el Just Do It. Después dejaron de hacer algunos eslogans. Y puma, igual, solo pone el pumita y ya es éxito. Eso es parte minimalista. Por supuesto que estos tienen años de estar en el mercado. Entonces ya lo que se pueda decir de ellos, digamos que es poco. Pero ¿cómo puedo hacer yo para llegar a esto? Tenemos una gran ventaja que con el marketing digital nosotros trasladamos esto que es muy minimalista en una buena fotografía. Ahora, cuando nos referimos a que hable por sí mismo, no es que no vamos a utilizar letras. Porque a lo mejor usted podría utilizar algún tipo de eslogan que lo diga todo. Como por decirle, ven conmigo, aquí encontrarás experiencias. Firma Boris. Ah, entonces sí, vea. Y aquellos que han estado conmigo en alguna clase, pues, es cierto que con Boris nosotros sí aprendemos por mencionar algo. Entonces, se utiliza muy poco porque ya tiene cierto renombre. No hay muchos extras. No hay que rebuscarse mucho. En el número tres tenemos el co-branding. Y se da el caso, pues, cuando este va en alguna alianza con una o más marcas. Para el caso de McDonald's, yo tengo que mencionarlo siempre porque me encanta. Y resulta ser de que McDonald's se acompaña de una gran marca en sus bebidas. Que a mí, sinceramente, no me puede faltar la Coca-Cola con una buena hamburguesa de McDonald's. Voy a mencionar de otro restaurante de comida rápida, Pizza Hut. Se dice que en Pizza Hut venden Pepsi. Y yo, honestamente, no es que tenga algo contra la marca. Simple y sencillamente no me gusta el sabor. Entonces, ahí yo tengo cierta diferencia. Mejor la pido para llevar y me paso comprando mi pequeña botellita de 2.5 litros a la tienda. Le pongo hielo y es la combinación perfecta de comida. ¿Sí? Ahí hay un co-branding. En algunas ocasiones, pues, se puede hacer en conjunto con otras marcas. Hay una historia bien, bien interesante. Previo a Dunkin Donuts, allá en Estados Unidos, ellos solamente vendían café. Sí, no vendían donas. Así como lo está viendo, ellos vendían café. Y resulta ser de que la gente, pues, llegaba, compraba su café y se iba muy rápido. Estoy hablando de allá más o menos por el 70 y tanto, antes de los 80. Y ellos dijeron, nosotros necesitamos que la gente se quede a consumir más aquí. ¿Y con qué podemos acompañar el café? Y quizás vieron algún salvadoreño que estaba chuponeando el pan dulce con el café, así como están unos ahorita, ¿verdad? Lo vieron que lo estaba chuponeando y dijeron, vendamos rosquillas, o sea, la famosa dona. Y ahí fue el gran bombazo del Dunkin Donuts, que ya ellos no vendían café, sino que empezaron a vender donas, pero había un gancho ahí de por medio. Entonces, es bien interesante cómo puede nacer algo de un error exitoso, le llamo yo. Veamos al número cuatro, el rebranding. Esto no es estático, de hecho, todo el marketing es dinámico, pero aquí debe de adaptarse a los cambios del mercado. Entonces, aquí tenemos que hacer nosotros un rebranding. Hay que, no lo quisiera decir así, pero necesariamente hay que reinventarse de repente. Ahora, todos estos cambios pueden ser tan drásticos también, que afecten de una manera inesperada a nuestro producto o servicio. Ojo con esa parte. Nosotros debemos de realizar nuestros cálculos, nuestras proyecciones, y tener este tipo de errores calculados. ¿Hasta dónde yo me puedo equivocar? Porque un cambio en un rebranding que sea demasiado drástico, puede generar que se alejen aquellos clientes, aquellos consumidores habituales. Resulta ser que allá por el año 2004, yo trabajando como gerente de marca en Laboratorios López, mi cuenta estaba con Lemus Simón Publicidad. Y yo, por ser apellido Lemus, al igual que la compañera Francisca, que está aquí en la clase, tenemos ciertas locuras en común con Don Toñito Lemus, y entonces desde que llegué yo allá a Lemus Simón Publicidad, empezamos a bromear y todo, y que el tío Toño y mi sobrino, y nos hicimos bien cheros. Al final terminamos casi que emparentados. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Don Antonio Lemus le estaba dejando ya el negocio a Don Tony, a su hijo. Entonces, cuando se dio ese cambio, ya las cosas empezaron a hacerse de una manera diferente. Cada uno tiene un carisma. Eso es como, hablando de la diferenciación, cada quien tiene atributos que le hacen diferentes especiales, o, ¿por qué no decirlo así? Que de repente le caiga mal, y uno dice, ay, mira, tu papá tan lindo que es, pero el hijo sí que cae mal, entonces es bien importante que estos cambios no sean tampoco tan drásticos, y que pueda haber una adaptabilidad a lo que va mandando el mercado. ¿Por qué fue la idea del cambio? Pues Don Antonio en aquel entonces ya tenía como 56 años, y su hijo andaba alrededor de los 28, 32 años por ahí quizás, entonces se vio que podía darle un refresh al negocio, pero no fue así. Muchos clientes se le corrieron. Todos querían tratar con el papá. Bueno, son historias para que ustedes las tomen en cuenta al momento de hacer un rebranding. Esos son algunos de los enfoques. Por lo tanto, es necesario establecer una situación en la que, tanto que ustedes como emprendedores, como también como consumidor y el cliente, puedan beneficiarse de la diferenciación. Un paso clave en la diferenciación de productos es analizar las reseñas públicas. ¿De quién? De la competencia. Hay que ir a ver qué está haciendo la competencia. Esto pondrá de relieve las debilidades comunes. Es cuando nosotros hacemos el famoso FODA, un análisis FODA, nuestras fortalezas, qué oportunidades tenemos, las debilidades y las amenazas. Todo esto amarrado también con los objetivos SMART. Debemos de tener nuestros objetivos. Y todo esto converge en qué? En tener un plan estratégico de su producto, de su empresa, de su servicio. Y de ahí se va a desprender cualquier campaña relacionada a los productos que usted quiera lanzar al mercado. Para que no vaya a andar adivinando si funciona o no funciona. Entonces, en eso consiste esta diferenciación. Para concluir esta parte del branding y la diferenciación de producto, se basa totalmente, principalmente, rotundamente, en diversos atributos relacionados a la calidad, al color, al tamaño, al servicio, postventa, la atención especializada, la localización, el reconocimiento que ya tiene la marca, o también el lujo. Cualquiera de estos atributos que haga percibir de forma diferente su producto o servicio, a eso es a lo que le consideramos nosotros la diferenciación. Y esto se va a ver aumentada y mejorada por el branding del producto. A través del proceso de diferenciación de productos, ustedes pueden comunicar, y no es que pueden, sino que hacen efectiva la comunicación de qué les convierte a ustedes diferente a todos, todas las ovejitas blancas que están ahí afuera, como pueden ser la parte de los precios, la percepción del valor. Ojo, percepción del valor. ¿Por qué? Para unos algo puede parecer muy caro, y para otros algo puede parecer muy barato. Eso es subjetivo. Así como también algunas otras características adicionales. La diferenciación exitosa de sus productos, de sus servicios, es lo que va a generar una fuerte propuesta de valor, que es el tema al que vamos a entrar dentro de un par de minutos, para hacer que su producto o servicio sea más atractivo en el mercado objetivo. Porque, ojo, usted ya tiene que tener cuál es el mercado. No se vaya a tirar así de que a ver qué es lo que me sale. No va a ser que en el día de las brujas le salga la ciguanaba. Y no era eso lo que usted estaba buscando. Entonces, tomando en consideración todos estos elementos, póngale ojo, haga un estudio, no somero, un estudio profundo, de dónde, o hacia dónde, quiere llevar sus productos. ¿Qué mercado es el que le interesa? Y cuando hablo de qué mercado, me refiero específicamente a las personas, a los clientes, a los consumidores, algo que sea muy objetivo, de acuerdo a esa segmentación que nosotros esperamos, para que estas campañas tengan ese valor. Algunos podrían en algún momento pensar, imaginémonos que están pasando un buen partido de fútbol en el canal 4 y está lleno de anuncios y usted en el cintillo de abajo empieza a ver anuncios de sabile, de acondicionadores para el cabello y esas son marcas para las señoras. Y usted dirá, ¿y por qué es que están poniendo esto? Porque eso va a generar un efecto de un mensaje subliminal porque en algunos casos, no la generalidad, ese hombre que está viendo el partido, así como dice Olga Tañón, ese hombre que tú ves ahí, ese hombre puede ser el que tiene el dinero. Entonces también, ojo con esa parte, las personas que manejan los presupuestos familiares tienen decisión en la compra. Entonces cuando ven eso, se pueden ver influenciados también por ellos. O cuando lo compra, puede ser para la hija, puede ser para la esposa, la novia, etcétera, él ya tiene cierta identificación del producto porque lo vio ahí donde él estaba prestando atención en algo que le gusta. Así vamos nosotros creando también esa parte de la marca. Ahora, viene esta pregunta, ¿cómo pensar en la esencia de la marca que queremos construir? ¿Qué debe de contener esa esencia de la marca? Note la palabra esencia, es decir, eso más adelante nosotros lo vamos a definir como el core, el core business, es decir, la razón de existir, y eso lo componen, pero solamente voy a mencionar, estos cuatro elementos. tenemos la visión, la promesa, los atributos, y la emoción, pero ahora sí lo vamos a definir nosotros en orden. Esto tiene una, tiene un orden de cómo va ocurriendo en la estructura mental de las personas. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en esa marca, posiblemente usted la tiene diseñada, posiblemente usted ya la está comercializando, pero es el momento de hacer un remake, o sea, volverla a hacer, volverla a pensar. Así como hablamos del rebranding, es necesario que usted haga un examen de conciencia, y mire, no tenga miedo de cambiar, si es mejor, que ahorita que usted está recibiendo también algunos elementos técnicos, que a lo mejor usted ya tenía ciertos conocimientos de esto, aplique lo que estamos aprendiendo con nuestro curso de marketing digital. Veamos de qué se trata esa parte de la visión. Como ya habíamos hablado del planeamiento estratégico, la visión tiene que ver con ese qué de la empresa. En el desarrollo de la estrategia global es necesario definir la visión. Entonces, emprendedor, ¿cuál es su visión? Es decir, ¿a dónde se ve usted? En diciembre le voy a poner, aprovechando que vi un meme, le preguntan, ¿y dónde te ves tú en cinco años? Mire, no me pida mucho, si ahorita estoy tratando de llegar a diciembre. Está difícil la situación. Sí, pero ustedes ya hablando en los planes estratégicos de su emprendimiento, tienen que proyectarse a dónde quieren estar y en qué tiempo. Eso es parte de los famosos objetivos que tienen que ser medibles. Pueden ser los objetivos SMART, si usted así lo quiere. S-M-A-R-T, SMART, así como inteligente, como listo, su traducción en inglés. O también en algunos, ustedes lo podrán encontrar como los famosos objetivos MAR-T, también son válidos. ¿A dónde quiere llegar? Ese es el gran objetivo estratégico que persigue usted como emprendedor y para el cual va a desarrollar la estrategia. La estrategia tiene un método y va a tener también una técnica. Pero esa estrategia va a ser la forma de cómo alcanzar esa visión, los objetivos para llegar a esa visión. En la estrategia de marca, de igual modo, se debe de definir la brand vision, o sea, la visión de la marca, entendida como esos grandes objetivos estratégicos que se persigue con la marca, ¿en términos de qué? En términos de la relación que tiene con el cliente y algo que usted no puede obviar de ninguna manera, la parte financiera, es decir, la parte de los costos. Yo no le llamaría de valor, sino de los costos, pero por respetar al autor de donde tomé esta información, lo voy a dejar así. Definitivamente, el negocio no está en cuánto se vende, sino en cuánto se gana. Se puede vender miles y miles de dólares, pero si es así como dicen ahí en el centro, mire, si una corita le voy ganando, con eso no vamos a salir adelante. Entonces, tiene que existir esa relación estrecha entre lo que yo quiero hacer con mi cliente y realmente cuánto me está costando hacerlo en términos financieros. Esa brand vision requiere de, o visión de marca, requiere de la participación activa del máximo nivel y si usted es el dueño de la empresa o sea suya y debe de concretarse en qué? En un documento escrito. Mire, yo aquí no le voy a pedir que usted haga una tesis. De hecho, no me tiene que entregar nada, no se me vaya a afligir, pero vaya dejando por escrito esos planes que tiene como emprendedor. una misión, una visión, haga una sola porque en algunas ocasiones las visiones empresariales no están íntimamente relacionadas con la visión de la marca, de lo que yo creo, lo que yo pretendo crear en marketing digital. Imaginémonos que usted vende pastelitos de carne con verdura y eso es lo que quiere usted proyectar en el marketing digital. entonces esa visión como emprendedor pues sí, es tener los mejores pastelitos de carne con verdura del territorio y ahí usted dice en qué territorio. Lo voy a hacer solamente en Sonzacate, lo voy a hacer en San Julián, solamente en el centro de Sonzonate. Usted le va poniendo sus delimitaciones porque lo tiene que medir y está asociada directamente con lo que usted está haciendo con su producto. Ahora, si yo voy a tener típicos, entonces no solamente voy a vender los pastelitos, sino que también voy a vender pupusa, voy a vender yuca salcochada con chicharrones, qué rico, me está dando hambre. entonces usted tiene que tener una visión de todo el negocio y eso tiene que estar relacionado también con su marca, con su producto líder. le estamos hablando de pastelitos, entonces ahí su visión es el poder vender o el poder posicionarnos como la empresa número uno de venta de comida típica de Sonzacate. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos hablando de una visión general del emprendimiento, pero de su producto va a tener que generar también esos lazos de ser el mejor con los pastelitos, ¿sí? Entonces se entiende esa parte, pero para empezar usted si no tiene todavía esa visión, concéntrese únicamente en la marca, servicio o producto y lo hacemos de una forma de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque lo ideal es que nosotros lo hagamos de arriba se va a decir de todo lo que es nuestro negocio hacia los productos en específico, pero digamos que todavía no sabemos cuál va a ser nuestro producto estrella, entonces vale la pena hacerlo de forma general de nuestro producto. Para que nosotros podamos contar con un análisis adecuado de esta marca, de este producto o servicio, es necesario saber qué es lo que ocurre allá afuera. por lo tanto hay que hacer un análisis y para poder hacer un análisis es necesario ir a recabar información allá afuera. La misión y la visión de la empresa, ¿cuál es? Entonces caemos otra vez en la planificación estratégica. Una empresa debe de tener o ustedes como emprendedores deben de contar, no estamos hablando solamente de los productos o de los servicios, sino que usted tiene que pensar como un emprendimiento que va a crecer. Usted no está poniendo un negocio para ver qué es lo que le sale o a ver si dura de aquí a diciembre, así como el mes. Tiene que tener una visión a dónde quiere estar dentro de dos años y para poder llegar ahí qué estoy haciendo yo ahora en el hoy es la misión. Entonces, para poder tener toda esta información, nosotros normalmente construimos la misión y la visión. A esto se le agregan también algunos otros aspectos del plan estratégico como es la política. Ahí puede incorporar la política de venta y la política de cobros, la política en sí de operaciones tanto financiera como administrativa, a eso se refiere toda la política de la empresa o del emprendimiento, así como también sus objetivos. Eso no falta en una planificación estratégica. Entonces, repito, para poder tener toda esta planeación estratégica, aparte de la misión y la visión que es fundamental para nuestras campañas de marketing digital, debemos de tener también nuestra política, nuestros objetivos y algunos le agregan un quinto elemento que está relacionado a los valores. Los valores no los podemos dejar afuera, ¿por qué? Hay muchas personas que creen todavía en la bondad del corazón del ser humano, hay muchas personas que todavía preferimos que nos atienda un ser humano en una línea telefónica, porque esa persona puede ser capaz de comprender qué es lo que me está pasando y conectarse de una forma empática, es decir, llegar a esa parte emocional para poder resolverme un problema. Creo que si usted ya le ha pasado, habla a una compañía de teléfonos o habla al banco y usted necesita explicar determinada cosa y solamente le sale el chatbot y usted necesita decírselo a alguien porque no haya ni siquiera los números para explicarlo. Entonces, los valores tienden a generar ese lazo emocional con las personas. Todavía nos gusta tratar con vendedores y esa ha sido quizás una de las barreras del marketing digital previo a la pandemia, es decir, antes del 2020, la gente, a pesar de tener sus, las empresas, a pesar de tener sus sitios web, con sus catálogos y todo lo demás, siempre esperaba a un vendedor, siempre quería hablar con alguien para que le comentara algo que ya decía en la página, pero era indispensable para ciertas personas tener ese contacto con una persona, ¿sí? Ahora, vamos a ver, como, no piense que solamente le dejo la tarea y ahí vea usted cómo hace, le he preparado esto, la visión para poderlo hacer, hay que estudiar qué estoy haciendo yo ahorita, esto está referido a qué es lo que yo tengo hoy por hoy, los valores, qué le representa el cliente, o no me conoce el cliente, y los que ya me conocen, qué piensan, quiénes son mis competidores directos e indirectos, toda esta información le va a servir a usted para analizar y que pueda tener sus propias conclusiones, aterrizarlo de tal manera que le ayude a tomar las estrategias correctas, por lo tanto debemos de saber cuál es ese potencial y alcance que tiene mi marca, mi producto, mi servicio actualmente para poder visualizar, es una vista al futuro, qué tanto se puede desarrollar o no este producto. Aquí algunas veces nosotros entramos en conflictos emocionales personales, porque tenemos algunas marcas que son como nostálgicas y podría ok Mauricio, vaya, hagamos una cosa Mauricio, solamente me escribe más adelante por el whatsapp y con gusto, yo creo que sí, estas son mías, así que creo que sí se las puedo compartir con gusto. A veces tenemos nosotros cierta, imaginémonos que a mí me heredaron una venta de lácteos, mi abuela o mi abuelo hacía queso crema y se lo dejó a mi papá y mi papá me lo dejó a mí y yo ahora con todos estos conocimientos súper poderosos de marketing que tengo hago mi costeo y digo este producto no me es rentable lo voy a sacar y de repente aparece mi papá y me dice mira vos no sabes lo que le costaba hacer la crema a mi mamá o sea a tu abuela este producto es un producto insignia entonces ya hay algo ahí como bien emocional algunas veces nos tenemos que desprender de esos productos los productos tienen su ciclo de vida nacen crecen se desarrollan el declive y mueren entonces debemos estar conscientes que hay algunos productos que por mucho que nosotros los amemos puede ser de que no generen o no tengan ya ese recorrido potencial una de las interesantes técnicas o herramientas aplicadas para poder hacer este análisis se llama el análisis 5C ese famoso análisis 5C la letra C se refiere a los clientes a la competencia a la compañía que es un análisis interno a los colaboradores y al contexto así se llama análisis 5C que si usted lo puede hacer por supuesto que sí entonces usted escribe clientes dos puntos vamos a ver quiénes son mis clientes aquí tengo yo vamos a poner 10 clientes 1 2 3 4 5 6 5 8 9 10 mire con esos clientes todavía podemos hacer nosotros un análisis a través de una técnica que lo establecemos un diagrama que se llama diagrama de pareto pareto es un estadista entonces ahí nosotros vamos a colocar el 80 20 quiere decir a dónde aglomera el 80% es decir ese 80% de mi venta lo estoy haciendo yo con estos clientes y este otro 20% es el marginal o sea si yo llego al 80% yo tengo salvado mi mes ahí hace otro análisis específico con sus clientes con la competencia con la competencia mi recomendación es que usted pueda identificar su competencia directa y su competencia indirecta ajá cuál es esa volvemos al tema de los antojitos típicos cuál es su competencia directa ah mire que voy a poner algunas marcas que ahí está típicos Margot que ahí está la la Lili que ahí está la Sarita que ahí está la la Menchita porque ellos venden los mismos productos que yo tengo ellos venden pasteles pupusa canoa solo de comida me va a dar hambre ellos son mi competencia directa cuál es mi competencia indirecta todos aquellos otros productos que también sirven para satisfacer la demanda del cliente o la necesidad del cliente llamada cabal alimentarse es que yo tengo una necesidad que es alimentar o comer si le queremos llamar de una forma más simple yo necesito comer entonces mis competidores indirectos son el Burger King el McDonald's el Wendy's la Pizza Hut la Domino's Pizza la Little Caesars hasta la señora de la esquina que pone su guacalito con tamales es mi competencia indirecta ajá entonces ahí ya tengo yo otro análisis en la C de compañía o sea la tercera C el análisis interno aquí vale la pena que usted trabaje con otra herramienta que se llama poda ya la dije fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que tengo yo actualmente que que es mi fuerte bueno tengo solidez económica tengo solvencia económica también vendo descontado tengo personal altamente calificado tengo equipo de primera tengo capacidad de abastecer el mercado actual por mencionar algunas de las fortalezas qué debilidades tengo alta rotación del personal solamente voy a mencionar esa qué amenazas tengo bueno si me quedo yo sin personal o de repente una situación atemporal como la que estamos viviendo hace que las personas no vengan a mi negocio y así voy sacando yo ese poda ese es el análisis interno que yo debo de establecer para saber dónde estoy parado los colaboradores ok dentro de los colaboradores nosotros acá mencionamos el famoso cliente interno qué piensan las personas que trabajan conmigo de mi negocio cómo funcionan ellos están altamente motivados trabajan solamente por el dinero no hay ningún tipo de motivación qué capacidades o cuáles son las competencias que tiene el personal que actualmente tengo dentro de la empresa de repente nosotros tenemos genios dentro de nuestros emprendimientos y nosotros no lo sabemos y viene alguien lo voy a poner así por favor no me lo vaya a malinterpretar tiene usted al que va a despachar los pedidos que es un motociclista pues resulta ser que este motociclista es técnico en computación y un día que usted le arruinó la máquina vino él y rapidito le arregló su laptop y ya funciona así es que mire fíjense que yo saqué mi técnico en computación y que mata abejas cervos yo le puedo dar mantenimiento correctivo y preventivo a la máquina y fíjense que yo en mis prácticas yo hice un software de ventas y eso sí para llevar cuánto es lo que yo vendía y ahí sacaba los repaseos ya no lo llevamos otro encuadrón sino que lo hago a través de una base de Axel yo se lo puedo hacer que usted quiera si me da chance vaya ok diseñame un programita pues ahí te lo voy a pagar usted tiene de repente gente ahí exitosa que usted no lo sabe hace poco escuchaba yo también a manera de chiste de una situación que viven en uno de los países desarrollados allá en el norte en Canadá y dicen bueno mira si a vos te llega a dar un infarto o te llega a pasar algo en todo lo que vas al hospital y si llegas al hospital inclusive te puedes morir porque la atención de los de los médicos allá es terrible es como lo que era antes aquí el seguro social que uno llegaba y solo le daban acetaminofén y loratadina y ni siquiera le miraban la lengua para ver si uno estaba hidratado nada ahora si ya le dan su buena atención vaya el comercial entonces decían lo mejor es de que en lo que vamos en un Uber o en algo pregúntale al que te lleva si es médico porque seguramente en su país era doctor está la famosa el famoso sobre empleo el subempleo perdón quiere decir que muchas personas que nos encontramos trabajando o estamos desempeñando algunas actividades que normalmente pueden ser oficios pero que tenemos otras competencias adquiridas esas competencias tienen que ver cuando me refiero a competencias estoy hablando específicamente de lo de un grado académico de habilidades y actitudes que ha reunido durante cierto tiempo como parte de una formación valga la redundancia formal es decir a través de una universidad u otra entonces hay que valorar estos colaboradores que nosotros tenemos dentro de la organización para poder hacer crecer nuestro negocio haga reuniones de trabajo miren nosotros nos ponemos a trabajar antes hace hace aproximadamente cuatro años sí antes de la pandemia fue nosotros teníamos los equipos perdón teníamos los jefes de calidad y solamente entre jefes resolvíamos nosotros los problemas de calidad de la organización pero pues dijimos no hombre si aquí tenemos un montón de gente brillante que nos ayuden a pensar y de ahí han resultado tremendas y buenísimas ideas resolviendo problemas entonces cuente usted con los colaboradores y la última sé que no es la menos importante pero por el orden es el contexto quiere decir el lugar ahí donde ocurren los hechos para nuestro caso marketing digital se va a referir específicamente a esas redes que ustedes han decidido para comunicar sus estrategias sus productos sus servicios o sus marcas ¿por qué menciono yo estrategias? porque de repente usted quiere hacer una campaña de prospectación supongamos que bueno ya se nos llevó Halloween que es ahora yo sé que de aquí no lo celebra nadie pues ya pero por decir algo usted con sus comidas típicas ya que tiene todo el aparataje y dado que el 24 de diciembre y el 31 de diciembre no tienen mucho pegue el vender estas comidas típicas se hornean pavos voy a poner yo se hornean pavos aquí afuera pero antes de eso yo necesito antes de colgar eso quiero ver cómo me va a ir porque no puede ser de que me vaya a quedar yo gastado entonces hago una campaña de prospectación puedo hacer un sondeo o puedo empezar a publicar en mis redes prepárate que viene diciembre vive la navidad con nosotros celebra tu cena navideña con nosotros y la gente que no lo vende ¿qué va a hacer? vos pregunta y empieza a generar toda esa prospectación en nuestros clientes así que ojo con esa parte el contexto repito para nosotros hablando de un marketing digital se refiere a ese canal de comunicación que yo he decidido para poder comunicar mi estrategia de productos o servicios vamos a la otra dimos la visión la número uno pasemos a la promesa ¿qué es esa promesa? es el compromiso que usted está creando con su cliente es lo que va a recibir de la marca lo que le está ofreciendo esa es la promesa de valor la experiencia que va a ganar su cliente cuando entra en contacto con su producto por lo tanto óigase bien esa promesa tiene que ser relevante para el cliente es decir tiene que haber interés en ella y debe de ser recordada por siempre debe de perdurar en la mente del cliente ahí es donde vienen las campañas exitosas nosotros en nuestros ADN es decir nuestra codificación genética como seres humanos normalmente nos acordamos siempre de lo malo eso no lo podemos olvidar si de repente le hizo una pandeada a su socio su novio su novia usted eso jamás lo va a olvidar pero de todo lo bonito que ha vivido con él o con ella de eso no se acuerda es decir perdura más en la mente de las personas en el recuerdo las experiencias negativas que las experiencias positivas así que tomando ese pensamiento yo le invito a que no se vaya a equivocar cuando usted vaya a lanzar su primera estrategia ay como hago para no equivocarme haga una investigación de mercado vea lo que está haciendo también su competidor en función de eso usted reduce la brecha de la equivocación porque si yo hice ese impacto y fue negativo me van a recordar por siempre como eso así como decimos el oso de la jornada que oso el que hizo aquel aquel que lo invitaron a la fiesta navideña y se puso bolo y gracias a ese papelón que hizo ya nunca más volvieron a hacer una fiesta navideña fíjate porque salió a bailar con la con la esposa del dueño y mira todo el mundo se acuerda entonces eso trae una consecuencia grave en función de eso mis queridísimos emprendedores tome en consideración que debe de estudiar bien esa campaña que usted va a generar antes de publicar cualquier cosa usted ya midió hasta dónde va a llegar también debe de ser auténtica y única en el mercado está complicado para que usted pueda lograr esa diferenciación obviamente para que sea diferente tiene que tener esa característica de ser único de ser auténtico que sea irresistible ay yo lo quiero yo lo quiero para que los consumidores no le puedan decir que no ah que complicado así es y es que en definitiva comentarle que esto del marketing no es de cualquiera generamos nosotros mucho ingenio la creatividad que es lo que quiero hacer que es lo hacia dónde voy a llegar pero yo ya tengo un sustento es decir aquí nosotros no solamente necesitamos de una cuota de inteligencia de emociones una parte técnica que es lo del mercado y todo esto lo unimos y lo metemos en una ollita y le echamos unas pistas también de suerte y la suerte debe ser siempre positiva con los mejores augurios para que todo nos salga bien cada vez que nosotros vamos a emprender un negocio esperamos que esto nos salga bien pero no solamente se lo podemos dejar a la parte de la divinidad o como le llamaban algunos a la diosa fortuna verdad que son conceptos así como muy esotéricos o muy religiosos sino que debe de tener conocimiento y debe tener también sentimientos así que yo los invito nuevamente para que vayan a revisar sus planes cómo están orientados que se sienten que lo piensen para que sus campañas tengan el mejor éxito y que se convierta esa promesa en esa parte de valor en la cual su cliente no los va a dejar ir y siempre lo va a preferir porque resulta y le dejo también otro para que lo piense hay algo que te da con frecuencia y es que cuando algo se escasea se genera la demanda del producto correcto se ha dado cuenta que de repente aparecen unas marcas y uno quiere eso y de repente desapareció y eso empieza a generar una demanda la escasez también genera una demanda esto no le estoy diciendo tampoco que vaya a ir a esconder sus productos eso es para que usted pueda dormir también pensando en esto en estas famosas frases célebres para que usted le dé pensamiento a sus negocios bueno nos quedamos hasta ahí espero que se encuentren muy bien cuídense mucho descansen piensen también en su negocio y nos vemos mañana como siempre a las 8 de la noche por este mismo canal recuerde suscríbase a nuestro canal y nos veremos mañana feliz noche para todos gracias Gracias.